RADICALMENTE RADICALMENTE POR MUCHO, GRACIAS A DIOS, EN LO PERSONAL, TANTO MI ESPOSA COMO YO, PORQUE EN LO PERSONAL, DECIMOS QUE HAN CAMBIADO, DECIR QUE ESTO YA ES ALGO PROPIO, QUE DIOS NOS HA DADO A TRAVÉS DE ESTE MINISTERIO, QUE ES CASA POR CRISTO, Y REALMENTE HA CAMBIADO BASTANTE. TIENES A LOS DIFERENTES DE ÉL LOS DIFERENTES, THIS HOUSE, BUENO HA IMPLIKO, HE HAS A LOS DIFERENTES DE ÉL SEUAL LO QUE IMPRES. Estabamos contentos porque teníamos tiempo esperando esta bendición que en una promesa Dios nos había dado hace tiempo que nos iba a dar una casa, esa era una promesa que Dios nos había dado hace mucho y cuando ya vimos que la estaban haciendo y todos fuimos contentos porque Dios estaba cumpliendo su promesa para nosotros. They had a God's promise about their house and when they saw the team when they came down here and built this house during those days they can see the promise is complete on that date so it is a big blessing to them to receive this wonderful house. Bendecimos en gran manera al grupo que vino a construir esta casa donde quiera que estén, donde quiera que estén viendo, los bendecimos de todos los que estuvieron ese día, a sus familias, todo lo que ellos representen, lo que hagan, los bendecimos y les decimos muchas gracias. They are blessed the team who built this house for them and they said thank you very much and God bless you wherever you are right now and they are so happy because you come and build for them. they are pastors like her and they are a great support to her minister, the pastor of Israel and the pastor of Israel and the pastor of Israel. They are pastors like her and they are a great support to her minister. y son muy, muy amigos, por supuesto. This house has been a big support to her ministry and this family and it is a big, big testimony around this area about from Casas por Cristo is a big blessing to this community. From this house in particular, it is not because they live far from the horses, but people came down to horses, from one year to this point to horses.